Vale, pues eso de que está hoy... Bueno, eso de que... Calla, bro, me parece que a ti ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Kevin Díaz, bienvenidos a un nuevo vídeo junto a mi querida novia. Hoy vamos a probar unos dulces que compramos el otro día en el reino de los dulces de Londres. Hicimos un vídeo, la verdad que estuvo bastante interesante estuvo entretenido, ¿te gustó la tienda? Uy, qué rico. Estuvo muy... Estuvo guay la verdad, muchas tentaciones pero bueno, nos tuvimos que aguantar con muchas cosas. Si no habéis visto el vídeo, os recomiendo que lo veáis estuvo muy guay, estará apareciendo aquí una sugerencia para que vayas y lo veas. Y nada, hoy lo que vamos a hacer es probar todos esos dulces que ella compró, así que vamos a rellenar la panza, ¿no? Que está tarde y hay hambre. Vamos a empezar probando esto que estaréis viendo en pantalla, que es como pues lo de las nubes, ¿no? Las típicas nubes el marshmallow. Y nada, este supuestamente sabor a fresa no tenemos una cuchara, así que no sé muy bien. A ver, tenemos. Lo que no tenemos son ganas. ¿Quieres probar la tapa de aquí? Porque no sé cómo... ¡Guau! Está rico. Oye, todo lo que hacemos por la pereza, ¿eh? Estamos comiendo con la tapa. ¡Uy! Estamos comiendo con la tapa de... del propio bote. Oye, pero sí está riquísimo. ¡Qué bueno! A ver cómo podemos probar esto. ¡Me muero! Uy, está muy rico y es muy adictivo. Deja eso por ahí. Muy rico el marshmallow este. La nube está muy, muy rica. Pone que es de, pues, americana. La marca. Pero muy rica, ¿eh? Muy, muy rica. Paramos de este palito que tiene sabor... Sobre todo el sabor es lo que me llama la atención. Sabor a tarta de queso con fresa. Supongo que es de chupar y ya está. Quiero creer que no resulte esto que sea una vela. ¡Qué sexy! Pero espérate. Yo creo que hay que chupar y luego morder. Pues se deshace rápido en la boca. Además a tarta de queso. Pero está muy rico. Es una pena que venga así. Yo creo que no es la manera más cómoda de embutirlo. No. Pero está rico, ¿no? Es un sabor. Que a lo mejor venga como un caramelito. Eso sí. A ver, vamos a probar ahora algo que se llama el lamedor de cerebros. ¿Quieres contar la historia que te pasó con esto? Vale, pues eso de que está hoy... Bueno, eso de que... Calla. Me parece cotidiano. Venga. Eso de que estamos los amigos y tal recordando los viejos tiempos de las series de la infancia, los dulces, todo lo típico, ¿no? Y pues la gente decía, oh, ¿os acordabais de esto y lo otro, no? Y yo dije en un momento, oh, ¿os acordabais de la chucha esa que es como un desodorante que te viene con una bolita y tenías que chuparlo y la gente era como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te daban de pequeña? No, claro, es que si dices un desodorante que se chupa, la gente va a decir, oye, ¿eso qué es? Pero entonces ella lo vio en la tienda, como repito, está en el vídeo, se emocionó mucho y dijo, oye, tengo que llevar esto nada más para echarle en cara... Pero si es verdad, es un desodorante. ¡Sí! O sea, que... ¿What? ¿Me estabas tomando por loca? No, 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 pero... ¿Y entonces esto que se chupa y ya? Sí. ¡Madre mía! Momento sensual. Oye, está riquísimo. ¡Guau! ¡Guau! Está muy, muy rico. A mí me ha llamado la atención porque pone la menor de cerebro, pero claro, no te pone el sabor, o no lo leímos, al menos nosotros. Pero bueno, ya está. Ya que te emocionas, está muy rico, ¿eh? Oye, te emocionas. Ah, sí, aquí lo pone que es de fresa. Hay uno de Coca-Cola y Blue Raspberry que... Ah, y de frambuesa, pero ese no estaba. Es este, el rojo es este. Entonces está bien, pillamos un sabor bastante, bastante rico. Bueno, ahora tenemos estos dos pedazos de gusanos, un regaliz que a mí me gusta mucho este y ella se compró esta nube. No tiene mucho misterio, la verdad, nos llamó la atención que son, pues, extra largos, pero bueno, vamos a morderlo y ya está. A mí es que ese regaliz me encanta, madre mía. Bueno, un sabor familiar, muy rico, muy rico, la verdad, nos llamó la atención el tamaño, pero bueno, vamos a seguir probando cositas. Ahora vamos a probar esto que se llama bolas de nieve, tiene una textura bastante, me recuerda al mochi japonés, que tengo un vídeo probando dulces japoneses con ella, ahí probamos el mochi, un dulce japonés, que tiene una textura muy parecida a esta. La verdad, creo que tiene sabor a coco con más cosas, con crema, sabor a tarta. O sea, sabor a coco, sabor a tarta y crema. No sé, cogemos una y la probamos, ¿no? A ver, las damas primero, muerde. Es como un bizcocho. Pero no llega lo de centro, estaba en boca. Es como un bizcocho, tiene afuera como, yo supongo que lo de afuera es coco, ¿no? O sea, tiene la cantidad exacta de coco, porque yo cuando hay los típicos bombones que te vienen así con un montón de coco, aquí está muy bien porque te viene todo bien repartido con una capa finita. Oye, ese está riquísimo. O sea, tiene coco, tiene tarta por dentro. No llega la tarta. Y lo que tiene dentro, dentro es la crema. No, la tarta es esto, ¿no? Lo que es el bizcocho, lo que es marrón. La crema está rica, ¿sí o no? Las cosas como son, tampoco es un sabor boom, pero me ha gustado, ¿sí? Pero es como una, no sé, estos sabores pues los tomas pero como separados, todo aparte. Pero ha sido como algo diferente ya. ¿Sabes también qué pasa con esas bolitas de nieve? Que, o sea, lo que es, lo que viene dentro es tarta con crema, eso es muy típico, de hecho en España se come bastante. Pero la diferencia es lo de afuera, eso que le da una textura como blandita, como el mochi. Y de bajo que tiene, no tiene diferencia también. Sí, pero creo que eso es de la tarta, no llegaron a cubrirlo por ahí porque eran vagos, no sé. Pero muy rico, ¿eh? Muy rico. Vamos a seguir probando cositas que quedan ya dos más. Uy, qué ilusión. ¿Por qué? Porque el sabor a tarta. Este sí me llama la atención porque el sabor a tarta, o sea, ¿a qué vas a ver? No sé, a tarta, pero hay muchos tipos de tarta, entonces vamos a ver. Nada más verlo me recuerda mucho, no tiene mucho parecido, pero me recuerda a los donuts de los Simpsons. A la rosquilla. No es lo mismo, pero no sé por qué me ha dado esa sensación. Bueno, chin, chin. Vamos a ver. Bueno, la cámara se ha parado justo cuando nos hemos metido este manjar en la boca. Voy a dar mi opinión. A mí me parece un donut bastante común, un sabor como de España, de hecho te estaba diciendo antes. Pero tú sí dices que tiene un toque a limón, ¿no? Yo creo que es como un donut, pero con un toque a limón. Sí, yo en ese sentido del toque puede ser porque me haya metido el donut entero en la boca de un... En vez de catarlo poco a poco así. Sí, como lo ha hecho ella, pero bueno, lo que sí he sentido ha sido las pepitas de colores, añade un sabor diferente, típico candy, pero no, o sea, está rico, pero pues no creo que sea algo por lo que pagaría más que un donut normal y corriente. No, eso sí. Vamos a por esto, que de hecho está aquí. Estas son galletas que se llaman Pop Tarts, sabor a frambuesa, y no sé, me llama mucho la atención el empaquetado, tengo que decirlo. Ah, detrás tiene una historia. Qué curioso que detrás tiene una historia esto, que de hecho se llama, o sea, las galletas se llaman Pop Tarts y la historia es del canal Tart TV, y como que cada caja imagino que tendrá una historia, y es una manera de que compres más cajas y te enteres de lo que pase, supongo, porque luego pone aquí, anteriormente en tal capítulo pasó esto y lo otro. Es una especie de viñeta, está interesante ese marketing, no sé cuánta gente habrá caído en esa tentación, pero bueno, vamos a probar estas galletitas. Estas galletitas también se tuestan. Bueno, Laura acaba de ver en la parte esta del empaquetado unas instrucciones que están en español, y al parecer estas galletas las puedes preparar en la tostadora, en el microondas, según la tostadora lo tienes que meter en la tostadora a la temperatura más baja y luego esperar a que se enfríe para comértela, y haces lo mismo en el microondas. Tres segundos, temperatura más baja, y luego te la zampas. No sé si lo vamos a probar ahora, por ahora la podemos probar. Como hay pereza para ir ahora con el tal, ¿eh? Sí, pero bueno, ya la probamos allí. ¿Por qué? Oye, son grandes, ¿eh? O sea, vale, aquí están. ¡Ay, pero qué cookie! Esta es la forma, chicos, bastante bonita, ¿no? Me recuerda a la Navidad con esos colores. Se ve que va a estar rica. ¿La probamos así fría o qué? Sí. Vale, pruébala tú primero. Yo he probado ya un sabor antes así parecido. Creo que cuando vi en Canadá alguna galleta de este estilo. Es muy rica. Es muy rica. En España no se... Bueno, en España no es en Sudamérica, la verdad. En Latinoamérica sí se consume mucho el sabor a frambuesa en cuanto a dulces. Creo que en Colombia no tanto, pero de hecho ese sabor sí me suena algo de Colombia, ¿no? ¿Qué? Este es frambuesa, me gusta mucho. Este está muy rico. No sé qué tanto puede llegar a cambiar en un microondas, la verdad. Supongo que se hará esto derretido, ¿no? Eso blanco, a lo mejor, no sé. No, esto es... A ver, terminémosla. Bueno, ese ha sido el último dulce de esta aventura. ¿Cuál ha sido tu favorito? Cuéntanos. Es difícil porque, a ver, estoy también entre el... Esto es muy de mi infancia y pues me atrae muy buenos recuerdos. Pero, no sé, me gustan también los donuts estos, que sí, son algo muy... Ahora tarta, de cumpleaños. Y pues, como no, el marshmallow este, que está buenísimo. Así que me quedaría con la vela que huele a tarta porque, madre mía. También se compró una vela que huele a tarta, como a tarta de queso también. O sea, pone vainilla, pero... Huele a tarta de queso. Huele a tarta. O sea, huele... Sí, huele como a tarta de queso. Huele muy rico. Qué pena que... Yo no me compraría eso porque me despertaría sonámbulo y me la comería, pero... Pero se ve muy rica. Entonces, elige un dulce favorito. Yo creo que ya tengo el mío. Uf, es complicado, pero... No sé, nada más que porque... Es que tengo dos. ¿Puedo elegir dos? Venga, elige dos. Venga, elige dos. Me quedaría con... Con esto porque tenía muchas ganas de hace ya tiempo que lo veía en las páginas... Que vean tu carita. En las páginas de internet. Dicen, wow, madre mía, qué curioso. Y pues sabor... Que tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿sabes? Pero... No sé, me ha gustado. Tiene su toque a limón. Aparentemente, pues, tú lo ves y dices, bueno, tampoco es que sea la mejor pinta del mundo, pero está muy bueno, oye. Sí, me quedaría con estas dos. Vale, yo tengo que decirlo. O sea, todos son bastante interesantes. Diría que uno que sí me ha hecho muy nuevo ha sido este. Por el estilo que tiene, que es así como una masita por dentro. Una como espuma típico algodón de azúcar de las ferias, ¿vale? En nubes de azúcar que la hacen así como en un palito. Entonces, sí. Me ha gustado mucho. Es un sabor bastante adictivo. Yo creo que diría que este ha sido mi favorito por lo nuevo. El sabor también ha estado bastante rico. Y definitivamente este. Porque la mayoría, pues, o sea, lo que son los regalices grandes, pues es típico la nube grande también. Estas galletitas, como dije, ya probé más o menos una en Canadá. Entonces no es un sabor nuevo para mí. Es muy rico, pero no es muy nuevo. Pero esto, que es así como un desodorante, es bastante raro, pero... Sí, muy gracioso. Pero es que el sabor es muy, muy rico. O sea, es típico... No apto para tomar en la calle. No, porque se van a reír de ti. Pero es un sabor a fresa. No, esto es muy, muy rico. Entonces, o sea, a lo mejor no sé. Habrá gente que pensara que es mejor comprarse un chupa chups, una piruleta y ya está. Pero no sé, está muy rico. Está muy rico. Me quedaría con estos dos. La bola de nieve, que también probamos, me gusta bastante. Pero no sé, yo diría que por lo nuevo y por lo rico, estos dos. Lo demás ha sido bastante común. No te voy a mentir. Pero sí, todo muy rico. La verdad, valió la pena. Y bueno, chicos, llegamos al final del vídeo con mi querida novia. Gracias por hacer posible este vídeo. Espero que te haya gustado todo. La verdad, la tienda estuvo muy guay. Repito, ir a ver el vídeo porque está muy interesante. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. En la pantalla te estarán apareciendo nuestras redes sociales para que vayas y nos sigas y nos comentes cositas bonitas. También estaré pendiente en los comentarios para ver qué queréis ver en el canal. O si no, en las redes sociales me podéis escribir por privado. Y pues contarme vuestra vida, un chiste o lo que queréis ver en el canal también. Y eso es todo por hoy. Yo soy Quedan Díaz junto a... Dislaura. Dislaura en Instagram. Recordad que... Luchad por vuestros... Perdón. ¿Sí? ¿No? Recordad que hay que soñar en grande. Hay que... Calla. Recordad que hay que soñar en grande. Luchad por vuestros sueños. Y siempre, siempre... Ser humildes. Nos vemos en el próximo vídeo. Peace out. Peace out. Madre mía. Menos mal que guapa. Pichu. 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 Pichu.